¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hey! ¿Qué robes, plebios? ¿Qué andan haciendo? ¿Qué? ¡Bienvenidos a este nuevo video! El día de hoy, plebios, pues ustedes ya saben a qué me dedico. Y hoy voy a hacer chamelán de otra nueva quinceañera que se llama Adriana. Y pues mi mamá aquí me viene a traer, plebios, con la quinceañera. Ya pasan unas 4, cuesta como 3 minutos nomás para que llegue la limusina y nos peletamos al gorro. Así que acompáñenme una vez más a esta nueva aventura, plebios. ¡Hey! ¡Ya llegué! Creo que si nos bañamos, vean. ¡Qué guapo, plebios! Pasó la FEMEFO. ¿Qué va? Ahorita se va dista ella. Miren, plebios, pero no pasó la pipa, pero pasó la FEMEFO. ¿Quién sabe qué pasó allá, plebios? Como que mataron a alguien ahí. Plebios, pues ya estamos aquí. Aquí estamos con el padre. Se bañaron. Nos tocó la pipa. No, bajó la FEMEFO. Se fue hasta arriba. Acompáñenme, vamos a conocer a la quinceañera. ¿Cómo no te grabaste cuando ibas de reportero, Willy? Ah, pues sí. ¡Ay! ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso! ¡El aplauso, el aplauso! ¡Bien, bien, bien! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Les presento a Adriana, plebios. Un poco alta, pero... Te quedó grande la gente. ¿Y andamos bien listos todos, plebios? Porque... ¿Cómo te sientes, Adriana? Nerviosa. Nerviosa, en serio. Willy, ahora se vas a bailar como las bailarinas de puntitas. Como de puntitas. Siempre después de chulada nos cargamos, eh. ¡Ay! Acá están las gamas, las chulas. Pero guapos, guapas, y acá están los dos guapos. ¿Qué? ¿Se prendió el pasito o no? Y acá están los dos guapos, mira. ¡Ay, ay, ay! Los chulos. Nosotros representando... Mmm... Al cielo. ¡Ay! Y la chula, la mamá la quisiera. Ya puede reportar a la chula y a la quince chula y a la misma. ¡Va a ser bien! ¡Va a ser bien! Junto con el Willy. Bueno, plebios. Y aquí comienza una aventura. Así que, pues... ¿Cierto o no, Adriana? Ok. ¡Vámonos! ¡Sí! Hey, plebios. Pues aquí ya comienza todo, pues. Entonces, como la limosina, pues, no llegó a la casa. Porque donde vivía la quinceañera, plebios. Pues estaba un poquito más inquinada la subida. Así que nos tocó caminar. ¡Yay! Hacer la pierna. Y todos los sombranes. Corre y corre tras cerro. Cerro Pazpeña, plebios. ¡Uy, no! Y, pues, aquí iba yo platicando. No sé qué iba diciendo. Pero, bueno, iba platicando con Morenito. ¡Ja, ja! Y, pues, aquí viene mi mamá, plebios. Y luego, pues, traían a la quinceañera. La tuvimos que bajar del cerro. Ahora sí. ¡Uy! No, plebios. Y también parte de la quinceañera, pues... Bueno, aquí ya llegamos con la limosina y todo el rollo. Y el chofer, pues, nos dio luz verde y subimos a la limosina. Y yo con mis zapatitos todos, todos, todos roñosos. Y, pues, ya de guapos ya no llevábamos nada. ¡Uy! No, plebios. Pues llegó la hora de subirnos a la limosina, plebios. Y aquí íbamos adentro, plebios. Íbamos risa y risa y riéndonos de todo. De todas las drogances que andábamos haciendo. ¡Ay! Pues, ¿qué creen, plebios? Todo siempre hago con cada una de las quinceañeras. Me tocó perrear, plebios. Ya sea en la fiesta o también en la limosina. ¡Uy! Seguilísimo. Me mueve la cola. ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Ire, plebios! Ya salió la quinceañera, plebios. Ya era hora, ya era hora que saliera el agujero. ¡Ah! ¡Qué guapa él! ¡Eh! ¡Solo! ¡Sola! ¡Eh! 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 ¡Todos griten! ¡Todos griten! ¡Si no van a pichar las pizzas! ¡Eh! 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 No nos podemos faltar plebios que nosotros tomamos a una seguidora y que nos pueda saludar. Así que ella nos tocó y nos está bien chula. Pues aquí ya llegamos, aquí a la sesión de fotos. A todos nos tomaron fotos y todo todo yo. Con la quinceañera. Este es uno de los lugares más embleméticos que los fotógrafos suelen llevar a los quinceañeras Para tomarles sus fotos de 15 años La recuerdo, aparte de que Enfrente de ese parque está la famosísima casa Quintagameros Busquenla en redes sociales y van a saber su historia Ah, yo voy al baño Solo, solo, solo ¿Quién me acompaña? Yo también Vámonos Yo te cuido, yo te cuido Ya llegamos, ya llegamos Ya llegamos chula Y los que comen pizza, miren ¡Gracias! 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 ¡Gracias!